El objetivo de la Expo Misión es dar a conocer los diferentes carismas de la Iglesia, las diferentes congregaciones, aun cuando hay muy poquitas acá, pero es también una forma de dar a conocer al público y especialmente a los jóvenes que hay congregaciones donde también ellos pueden encontrarse. A decir a los fieles, somos misioneros desde la oración y así como hay misioneros que van por las calles a los cursos de los caminos en busca de gente que venga al Reino de Dios, alguien se queda en la casa para recibirlos. Somos nosotros los que nos quedamos en la casa para recibir a todos aquellos que buscan a Dios. A través de la liturgia, de la oración, de la escucha. El aniversario del Domun, que es de las obras pontificias misionales que congrega principalmente todas las congregaciones misioneras. Fundamentalmente tomados en serio el bautismo, ser amigos de Jesucristo a tiempo completo, como decía el Padre Miguel Marina. Y de allí, de ser amigos de Jesucristo, se ven todas las vocaciones. A la vida consagrada, al seminario, al matrimonio, a la vida laical. Si no tenemos en el corazón a Jesucristo, no podemos tomar ningún camino vocacional. Pírenle a la Virgen que les ponga junto a su Hijo. La Virgen que les ponga junto a su Hijo.